Defendiendo lo que el pueblo de La Laguna ha puesto en mi mano y lo defenderé hasta la muerte compañeras y compañeros. El panorama interno del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Municipal de Las Lagunas, provincia de España sigue al rojo vivo. Que preparen la lista para lo que ellos están impuestos a expulsar el PLD porque creen que no les representan sus intereses y en Moca hay muchos ejemplos de buenos PLDistas que voces interesadas lo han hecho renunciar del PLD. Humbert Hermosén aspirante a dirigir la Junta Distrital reitera que en el proceso interno del pasado 13 de diciembre un grupo a lo que llamó fascinerosos secuestraron la voluntad del pueblo y violentó los principios del PLD. Yo voy a ser el candidato del PLD aquí en Las Lagunas. En una asamblea realizada la noche de este martes, seguidores de Humbert Hermosén llamaron a la Comisión Nacional Electoral a anular el proceso de votación. Y eso repito compañeros, que lo organ en los cuatro costados de la República Dominicana, eso lo defenderemos cueste lo que cueste. Entienden que en el Distrito Municipal de Las Lagunas no hay ni vencidos ni vencedores porque el proceso de votación fue un puro desorden. En Moca, provincia de Espaillat, Rafael Martínez, AN7.